Noticias relacionadas la felicidad exultante de Leonor en su primer día como futura reina, selfies con su público de Oviedo las lágrimas de Paloma Rocasolano al escuchar el primer discurso de su nieta, la princesa Leonor. Leonor se reafirma en Asiegu con su segundo discurso, Asturias es mi casa. La voz de la princesa Leonor, 13 años, está más presente que nunca. Tras los 35 segundos de su lectura pública del artículo primero de la Constitución Española el 31 de octubre del año pasado coincidiendo con su cumpleaños, este viernes la primogénita de los Reyes, Felipe VI, 51, y Leticia, 47, ofreció su primer discurso institucional con una duración de 4 y 11 de la madrugada minutos. En ese breve tiempo fue el foco de todas las miradas pero hasta llegar a ese instante, la curiosidad y la expectación de los españoles por ver el debut real de Leonor fue creciendo y logró su punto álgido en las primeras semanas de octubre. Y jaleos tiene la prueba. El detalle que da fe de tal interés público está en los datos de venta de la moneda de 30 euros conmemorativa por los 1300 años del reino de Asturias, en la que aparecen acuñados los perfiles del rey y su hija, Leonor. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT, creó la insignia y la puso a disposición de los ciudadanos en diversas entidades bancarias y de crédito el 22 de octubre de 2018. Por tanto, hace justo un año, se trata de una edición para coleccionistas cuyo precio es de 52 euros. En el pack se incluye la especial moneda sin valor ni uso circulatorio y el documento oficial que no sólo certifica su autenticidad sino que detalla la historia y la simbología del obsequio. Se realizó una tirada de 5.000 unidades y según cuentan a este medio desde la FNMT, actualmente sólo quedan disponibles 47 unidades. Desde la citada entidad pública también se apunta que hace un mes la cifra de stock multiplicaba casi por 10 la cantidad de productos actual. Por lo que, deducen desde la fábrica, la presencia de Leonor en los premios Princesa de Asturias ha influido en la venta de la moneda conmemorativa, porque los picos de compras más significativos han ocurrido en vísperas de su debut institucional en Oviedo la semana pasada. Apenas quedan unas decenas de monedas a disposición pública y algunas sin contabilizar en centros bancarios dispersos. Esta moneda es una de las especiales emisiones creadas por la FNMT que conmemoran aniversarios o hitos históricos de España y que se suelen llevar a cabo cada año. Hace justo 12 meses se anunciaba el lanzamiento del obsequio acuñado con los rostros de Felipe VI y la princesa Leonor, una imagen no exenta de gran polémica. Nadie o muy poco reconocían a la primogénita de los reyes en esa ilustración. La creación recibió críticas porque, a diferencia de la efigie de su padre, era difícil encontrar en ella los rasgos auténticos de la princesa de Asturias. La falta de realismo en el tallaje del perfil de la futura reina convirtió en viral la fotografía divulgada por la entidad monetaria. Algunos veían más similitud en el perfil de la infanta Elena, 55, que en el de la propia Leonor, pues el dibujo muestra unas características faciales avejentadas, una nariz demasiado fina y un mentón cuadrado que nada tiene que ver con la tez inocente y tierna de la princesa. El despunte notorio de las ventas de este símbolo ha llegado en el momento cumbre de Leonor de Borbón como heredera al trono. Sus palabras ante un repleto teatro campo amor y una retransmisión en directo a nivel nacional e internacional han consagrado a la princesa de Asturias como nuevo miembro de peso en la familia real con voz, compromiso y personalidad que ya ejerce su labor institucional como nunca antes. Y gran parte de sus conciudadanos han visto en ella a la perfecta continuación de la monarquía y no han dudado en hacerse con una moneda histórica que acuña su imagen por primera vez. Más información, el gran debut de Leonor aunque se olvidó de Juan Carlos, no de Sofía ni de su sangre asturiana.